¿Qué es el Dr. Santiago Torández? Voy a presentar al Dr. Santiago Torández. Es médico, especialista en nefrología, especialista en economía y gestión, es integrante de la AES y es un gran amigo y además se interesa por la biotecnología, así que para mí es un placer que nos acompañe. Muchas gracias, Noemí, muchas gracias a esta invitación para poder compartir lo que por ahí uno a la hora de ir aprendiendo en el transcurso de esta otra vida aparte de la medicina, transformada un poco más en un economédico, en un medinomista. Básicamente, otra cosa, agradecer primero a todos los presentes desde la comisión directiva cuando pensamos en la convocatoria para la reunión, no nos imaginábamos esto, realmente es para toda la comisión directiva de la AES el agradecimiento genuino. Y bueno, gracias, Noemí, por tu palabra. Y felicitaciones a Ale Costa por sus gestiones. Básicamente, lo que se me había pedido de tratar desde mi perfil por ahí de médico y relacionado en el último tiempo de la práctica en evaluaciones económicas y por la formación en esta casa de estudios, es que entendía qué aportes podía hacer todavía a la economía y la salud para gestionar el problema grave del alto costo en cuanto a la sustentabilidad a largo plazo del sistema sanitario. Voy a tratar de hacer una apreciación del contexto general, voy a hablar algo de financiamiento, la asimetría y financiamiento de nuestro sistema o subsistema de salud, los cuales la economía de salud tiene mucho para decir. En particular voy a hablar de evaluación de tecnología sanitaria y sus componentes, tanto la efectividad clínica como las evaluaciones económicas y algún otro campo que pueda quedar para algunos nuevos mecanismos de incentivo para la adquisición del alto costo o regulaciones en la compra de medicamentos y dispositivos médicos. Pero básicamente la problemática es esta, hay que tomar decisiones y tomar decisiones implica ganar algo pero también perder algo. Y todos los gestores en salud están signados por esto, este es un mito griego, es el que tuvo que enfrentar a Ulises cuando volvía de la guerra de Troya para regresar a su isla de Ítaca y tenía que enfrentarse a estar entre la espada y la pared. Si se acercaba mucho a la roca estaba el monstruo Sila que tenía seis cabezas y que se devoraba las embarcaciones. Si se acercaba un poco más al lado del mar estaba el otro monstruo Carimbis que absorbía el agua del mar y generaba remolinos y hacía que las embarcaciones se hundan. Entonces él tenía que atravesar esto y tenía que tomar una decisión por cerca de qué lugar pasaba. El que sabe cómo termina la historia me la cuenta al final y si no se las cuento. Pero en definitiva el problema es que hay que tomar decisiones. Las decisiones en salud nos generan muchos amigos pero por lo general más enemigos que amigos. Porque en salud se habla muy poco de los límites. Y cuando hablamos particularmente del alto costo limitar el alto costo implica lograr más equidad. Que es una palabra que dialécticamente se utiliza mucho. ser solidarios, ser equitativos pero cuando queremos acceder a una tecnología de alto costo queremos que sea solamente para nosotros y nos olvidamos del contexto general solidario. Pero sobre todo en el medio ambiente de la salud hay que recordar que de las transacciones culturales humanas quizás es el más complejo porque implica tener conocimientos técnicos, científicos, conocimientos legales, conocimientos éticos, morales, conocimientos económicos también. y tiene como función esto, poner cierto límite y aprender a decir que no que es algo que los médicos no nos enseñan a decir en las escuelas de medicina. Cuando los médicos no saben decir que no para la población y para los pacientes es sí, se puede. Y de la mano de la tecnología médica parece que todo eso es posible. También otra cosa importante en la tecnología médica o el alto costo es que toda intervención tiene capacidad de generar gastos y sobre todo que esto lo paga alguien. Y si bien se busca un beneficio también hay una alta capacidad de daño en las intervenciones sanitarias sobre todo el alto costo. Con lo cual en este medio ambiente el problema otra vez es la toma de decisiones y de eso se trata la economía. es el arte de tomar decisiones con recursos escasos ante múltiples demandas o necesidades que están en competencia y recursos por lo general que no son de uso simultáneo. El caso que comentó Claudia es paradigma de eso. Recursos humanos es uno de los recursos más sensibles en este tipo. Con lo cual hay que elegir y hay que elegirlo encima con ciertos criterios sabiendo que lo que pongo acá no lo puedo poner en otro lugar que es la costa oportunidad y sobre todo con el criterio básico final de eficiencia que está en el lomo economicus que es lograr el mejor resultado con la mínima inversión de recursos. Aunque a veces eso se contraponga con el paradigma de la equidad de que todos tienen que acceder a la misma cantidad y calidad de atención. Porque crecen estos gastos en salud y por lo cual hay que tomar permanentemente estas decisiones principalmente el tema de la innovación tecnológica pero también hay incentivos a la sobreutilización que puede ser incluso por una modalidad de contratación como vimos en la exposición de Claudio o de Maceira previamente crecen los precios vamos a ver algunos de esos mecanismos hay que cubrir a más gente en sentido vertical y horizontal han cambiado las patologías y han cambiado las poblaciones vivimos en entornos de transición demográfica y transición epidemiológica pero a la cabeza de todo esto está la gestión del alto costo en tecnología básicamente. El criterio de por qué crecen estos costos también es porque inherentemente al ámbito sanitario cuando no hay un límite a lo posible a pedir o a la necesidad y sobre todo cuando contamos por ahí con capacidades de compra en el acceso monetario de un individuo en su posición de compra individual puede incluso comprar las cosas que no necesita y las puede comprar al costo que se le ofrece el mercado y cuando eso sucede los costos prestacionales de un paquete de servicios que está en permanente de evolución y tratando de incorporar más tecnología tiende a crecer por la dinámica de acumulación de prestaciones pero también por la acumulación de costos con lo cual torna al ambiente de la medicina o de la salud en general con un ambiente permanentemente gasto expansivo y con crecimiento inflacionario y mucho más allá que la inflación declarada real cualquiera sea y sobre todo como decía Beatriz lo más importante acá es tratar de que los individuos tomen decisiones en este contexto con algún tipo de criterio o noción social tanto los consumidores de servicios como los prestadores de servicios en particular y un sistema de salud debería entonces maximizar la salud de la población o sea ser eficiente con la mínima inversión de recursos pero al mismo tiempo oponer esto a un sentido de equidad y solidaridad dentro de un marco normativo adecuado estos serían objetivos reales del sistema de salud pero no muchas veces se logran ¿qué pasa en la Argentina? si nosotros tuviésemos que armar nuestros subsistemas de salud y empezáramos por cada bloquecito armando el rompecabezas encontraríamos primero que el sistema de salud se sostiene en su financiamiento por el aporte de los trabajadores o de los trabajadores o lo que provenga de los impuestos que cobra el Estado el tema es que hay mucha gente como en muchos otros lugares de Latinoamérica que no está en economía formal registrada con lo cual no hace aporte de sus ingresos pero al mismo tiempo en algunas jurisdicciones esta población incluye más del 50% de la población a cubrir y está subsidiada por la gente que tiene trabajo declarado en blanco ahí se genera una primera condición de asimetría y si este es el modelo básico de distribución de carga de atención en la parte pública o en la seguridad social más o menos también como lo explicó Claudia previamente y el aseguramiento privado nos encontramos esta distribución regional sobre 40 millones de habitantes esto es la parte pública 14 millones más o menos aproximadas de personas las obras sociales provinciales y lo que sería el PAMI si hacemos una división genérica inicial estos serían sectores de política sanitaria pública aunque no de financiamiento público claro y del otro lado tenemos el aseguramiento a través de las obras sociales nacionales y finalmente el sector prepago esta es la composición de nuestro sistema hasta ahí es fácil de entender lo que es complejo de entender es toda esta articulación de formas de financiamiento que genera enormes asimetrías dobles coberturas y se hace muy poco eficiente cualquier idea de trabajar sobre esto o por lo menos el paradigma de la eficiencia queda siempre en jaque ante esta organización principales consecuencias como hacer entonces eficiente este sistema con tanta cobertura cruzada y sobre todo ante tantos actores distintos del financiamiento de la prestación como lograr estos paradigmas de equidad y solidaridad estas son cosas sobre las cuales la economía y la salud obviamente tiene algo para decir la otra cosa que pasa en la Argentina todos sabemos que nuestro gasto per cápita más actualizado menos actualizado los números son los más altos de Latinoamérica pero nuestros resultados sanitarios son mucho más bajos en indicadores sensibles que otros países con otros sistemas de salud de la región estos son los costos de Argentina y a su vez tenemos una simetría entre población cubierta o cantidad de gente que se atiende tanto en medicina ambulatoria como en medicina de internación en la parte pública y privada con una inversión concreta de la inversión monetaria que se realiza en uno y otro sector en la parte privada se atiende a menos cantidad o población de prestaciones con mucho mayor desviamiento de recursos para generar esa atención esto es porque tenemos este sistema de salud fragmentado que a su vez es plataforma de lanzamiento de tecnologías sanitarias para toda Latinoamérica en un mercado sanitario desregulado tanto a nivel de lo prestacional como lo contó Claudia a nivel de los recursos humanos también con alto nivel de formación médica médicos que se forman en universidades de primer nivel acá que se van al exterior hacen una nueva formación y regresan y con centros urbanos de alto poder adquisitivo que generan esta valorización creciente de las prestaciones y acceso de tecnología aunque haya cada vez más grande esta brecha entre los que más tienen y menos tienen en este contexto entonces el país invierte mucho pero sus resultados en cuanto a indicadores duros de salud no son los esperados entonces en este entorno cae encima la cuestión del alto costo y en cuanto al alto costo en particular hay un componente del alto costo pueden ser prestaciones dispositivos terapéuticos diagnósticos pero básicamente es los costos de los medicamentos crecen continuamente hay que tratar de considerar las soluciones en conjunto de financiamiento solidario cómo se cubre y cómo se accede considerar la brecha de eficacia y efectividad de lo que la tecnología propone de lo que realmente puede lograr en las poblaciones en qué contexto vamos a ubicar esto y sobre todo tratar de discriminar aquellas innovaciones que verdaderamente aporten beneficio o cobertura de necesidades reales de la población en la Argentina tres características generales de los medicamentos de alto costo primero que sigue creciendo el consumo y el gasto que son más caros acá en la Argentina que en otros lugares de la región incluso comparado con otros países del otro hemisferio y que en el mercado de la Argentina con respecto a el tema del manejo de los precios y los costos hay enormes asimetrías y se resiste a los efectos de la competencia hay el criterio de opacidad de costos nadie sabe cuánto sale en realidad sino que depende del poder de compra del financiador por lo general y también tenemos el otro problema de que hay medicamentos genéricos que tendrían que hacer más eficiente el sistema pero que tienen el efecto murciélago que se cuelgan del precio del medicamento original generando aumento de costo global para el sistema sobre el primer punto datos en general representan actualmente el costo de biofármacos más del 10% del gasto o de los medicamentos de alto costo sigue creciendo en forma exponencial alejándose del gasto en salud un ejemplo lo tenemos acá en los datos de venta en farmacias de medicamentos convencionales versus los medicamentos de alto costo esto se multiplicó por 3 en este periodo de 7 años y esto se multiplicó por 7 números así generales de que está pasando con los gastos en este rubro a su vez también sabemos que es una línea que está en permanente crecimiento el costo de los fármacos hace unas cuantas décadas estos eran los números para producir un medicamento unas décadas más tarde los números seguían siendo los mismos pero ordenados de diferente manera y actualmente los números siguen siendo los mismos pero cambió la unidad con lo cual tenemos hoy esta asimetría entre la cantidad de inversión que es el área celeste que se necesita para desarrollar un fármaco y la cantidad de nuevos fármacos que se desarrollan que está en cantidad decreciente ¿qué quiere decir? cada vez menos fármacos más caros los fármacos de alto costo en la Argentina son más caros que en otras regiones hay un trabajo interesante de Tobar bastante reciente esta es la línea de los costos en la Argentina si ustedes lo tiran a nivel horizontal elijan cualquiera y miren cuánto sale en otros países el costo de estos medicamentos no mucho más porque es demasiado gráfico este ejemplo hay que ver el criterio donde se toma del poder de compra si es precio PPP Cairo no importa generalmente esto está estandarizado a niveles de otros países con costo más elevado en nuestro país y finalmente obviamente de acuerdo a nuestro nivel de capacidad de compra por volumen de compra no es lo mismo posicionarme como comprador como el PAMI o como el IOMA o como la obra social de Tintoreros o sea de acuerdo a nuestro poder sin desmerecer a los Tintoreros pobres tienen que lidiar con este problema de acceder al alto costo sin poder negociar precios a la baja es más teniendo que asumir a veces en condiciones de absoluta asimetría estas condiciones de negociación sobre precios que se fijan en otros jugadores con más poder de compra en el mercado con lo cual también existe la otra asimetría cuando se accede a un medicamento con un recurso de amparo se fijan otros valores que no son los valores transaccionales de costo y mucho menos de precios que se puedan lograr en coberturas o descuentos y esto obedece a la opacidad del mercado nadie quiere decir a cuánto compra lo que compra porque le genera una exposición y lo delimita y lo limita para próximas negociaciones de precios hacia adelante esto no está regulado en la Argentina es un gran inconveniente para nosotros y después está finalmente el tema este del efecto murciélago hay una droga original la tomé al azar y vemos algunas otras opciones terapéuticas que son genéricos que cuestan muy parecido incluso cuestan más que la droga original esto es lo que pasa con los medicamentos de alto costo en la Argentina ¿qué hacer ante esto? el criterio histórico era me siento arriba de la billetera y no paso nada de plata y así contengo el gasto y logro que la cosa siga funcionando logro que ese criterio quedó en el pasado la contención de costos que lo que hay que hacer o por lo menos lo que se propone de la economía y la salud es pasar a otras evaluaciones un poco más inteligentes y en ese sentido están las evaluaciones de tecnología sanitaria de tratar de referirme a dos o tres cosas particulares de cómo aplicarlas primero saber que es un nexo entre el campo de la investigación que relaciona el efecto de los medicamentos de los dispositivos terapéuticos con sus costos y te permite tomar decisiones enfocados a problemas poblacionales o de personas en particular para maximizar la calidad de la salud que se da contener los costos y sobre todo promover las verdaderas tecnologías que son más costo efectivas y empezar a sacar del paquete de prestaciones aquellas que están demostradas que no funcionan más fue muy impresionante ver el gráfico que mostró Joseph hoy a la mañana donde hablaba de que el 10% de las tecnologías evaluadas sobre 2.500 tecnologías en Europa solamente el 10% estaban comprobadas que eran costo efectivas si eran probablemente costo efectivas la brecha se extendía al 30% pero él hablaba de un 48% que estaba demostrada que no eran costo efectivas y son cosas que se usan y están incluidos en los paquetes de servicios actuales de los sistemas de salud o sea no es importante solamente evaluar lo que viene sino sacar lo que está y no sirve para que pueda haber recambio y pueda haber eficiencia en el sistema de prestación lo que sí debe evitar la evaluación de tecnología sanitaria es que el paciente crea que le estamos negando algo que esto es una herramienta para negarle cosas que el médico sienta que está limitada su autonomía clínica de decisión esto tiene que ser una decisión informada y consensuada no limitante y sobre todo que esto no sea usado del financiador como una herramienta para negar prestaciones mientras no hagamos estas tres cosas se puede utilizar y para eso tiene que violar justamente entidades académicas o entidades de regulación independientes para aplicar normativas sobre esto y finalmente lo que trata de hacer la evaluación de tecnología es en estos pares virtuosos de las cuatro E que se aplican en economía hacer la diferencia entre eficacia y efectividad y tratar de lograr el adecuado equilibrio entre eficiencia y equidad ¿por qué la diferencia entre eficacia y efectividad? porque la tecnología se propone por lo general desde los estudios de eficacia que son los estudios clínicos estudios clínicos en poblaciones controladas donde siempre pasa lo mismo y donde muy pocas veces se habla de costo sino de un efecto definido en una situación de Alicia en el país de las maravillas que no es la situación real clínica que de eso habla la efectividad para calcular de una manera no precisa un ejemplito chiquitito de lo que sería la eficacia informada de un medicamento contra la efectividad real que tiene que ver con las condiciones del sistema de salud donde esa tecnología se introduce supóngase que hay un medicamento que un estudio clínico un medicamento para la presión que baja la presión y controla la presión en el 76% de los pacientes a los cuales se administró tendría una eficacia a priori del 76% ahora los diagnósticos de hipertensión no se hacen en todos los casos hay algunos pacientes que no son diagnosticados a su vez los médicos no prescriben correctamente la escala de fármacos no van a dosis máximas antes de pasar a otra línea terapéutica entonces las prescripciones no son del todo correctas a su vez se sabe sobre todo en este caso de enfermedades crónicas que hay muchos pacientes que no sostienen su tratamiento que tienen baja adherencia a los tratamientos o sea la gente no termina tomando aún los medicamentos correctamente prescriptos y finalmente cuando uno va a la cobertura hay obras sociales que no cubren totalmente los medicamentos aunque el paciente los quiera tomar y aunque el médico haya diagnosticado y los haya indicado correctamente con lo cual a priori parecería ser que la eficacia es muy buena en un estudio clínico pero cuando uno lo lleva al contexto real tiene que hacer una multiplicación de cada uno de los factores que intervienen en el proceso de la atención con lo cual la efectividad real cae bastante para llevarlo en otros términos yo no entiendo mucho de autos pero la tecnología sanitaria se propone como esto que obviamente es atractivo da incluso por la forma como está presentado uno quisiera tener esto el tema es que muchas veces nuestros entornos prestacionales se parecen más a esto con lo cual ¿cuándo preferiría la camioneta Ford F100 que tenía mi abuelo cuando nos llevaba en la banda a dar un paseo que seguramente me lleva más despacio pero me hace llegar hasta el horizonte es muy probable que la Ferrari la rompa a mitad del camino con este tipo de caminos o sea la eficacia la efectividad hay una brecha que hay que considerarla siempre el otro tema es que los estudios clínicos como en el hospital George Washington de la ciudad de Washington o el NIH en Bethesda es una cosa pero esta es la realidad poblacional a 15 cuadras de la hora social provincial en la ciudad de Santa Fe en el barrio Barranquita o sea los contextos donde aplicamos la tecnología tienen que ser siempre considerados o sea y de eso se trata básicamente la efectividad clínica en dar al paciente con diagnóstico adecuado primera pregunta para hacer en gestión sanitaria y en auditoría médica segundo si el paciente tiene el rango de edad apropiado pues se propone por ahí tecnología están probadas en pacientes hasta 60 años en pacientes de 78 años pacientes de 78 años que tienen un estatus funcional paupérrimo no parecido a lo de los pacientes de los estudios clínicos que tienen seguramente por su edad alguna insuficiencia funcional que no está ni considerada alguien que tiene insuficiencia hepática o renal no puede recibir las mismas dosis o la misma carga de fármacos que un paciente que no tiene estas insuficiencias todo esto tiene que ajustarse para poder acercar no eficacia sino efectividad a la población y finalmente preguntar la tasa de eventos adversos si no puede magnificarse en estos casos y si se han intentado todas las otras alternativas terapéuticas que estaban demostradas que eran costo efectivas no todo lo bueno todo lo promisorio está comprobado y de eso se trata la efectividad clínica aplicar en los pacientes que corresponden en el momento oportuno las medicaciones o las intervenciones terapéuticas adecuadas con el bien el objetivo de maximizar esa posibilidad de utilizar recursos y sobre todo el lograr más calidad en la atención de salud de la gente concepto de efectividad clínica y hasta ahí con algo de medicina basada en evidencia y algo de gestión llegamos pero viene el otro tema que tiene que ver con la innovación y con los costos crecientes y aquí hay que hablar un poco de economía en términos numéricos no solamente en toma de decisiones sino en decir realmente tecnológica es verdaderamente innovativo si ofrece algo nuevo pero sobre todo si esa oferta que hace es a un costo accesible y si lo que propone realmente vale lo que cuesta ese es el enfoque que trata de hacer la evaluación económica en salud y que es un enfoque que se ha empezado a establecer en muchos países que hacen evaluación de tecnología al establecer lo que llaman mecanismo de cuarta barrera las barreras originales de la industria de producción médica particularmente la farmacéutica era que el medicamento sea eficaz que haga lo que dice que hace pero después que sea de calidad que tenga un proceso de manufactura intachable en todos sus procesos y de forma continua y finalmente que tenga un perfil de seguridad que no aplique mucho más daño que el beneficio que dice lograr sin embargo con estos tres criterios que son basales para la industria se agrega en muchos países el criterio de la cuarta garantía o cuarta barrera y que tiene que ver con la eficiencia o la evaluación económica o la relación de costo-efectividad de la tecnología para responder a esa pregunta que hice recién realmente vale lo que cuesta o sea el valor sanitario que propone esta tecnología justifica el costo en el cual voy a incurrir y sobre todo el costo de oportunidad de financiar eso y dejar de financiar otras cosas los objetivos de los gestores sanitarios tienen que ver entonces con maximizar la eficiencia y acá tiene mucho para aportar la economía y la salud pero también hay otro componente importante que tiene que ver con la economía y la salud que tiene que ver con los presupuestos cómo balancear los presupuestos para dar cobertura más allá de que una prestación sea costo-efectiva puede ser muy costo-efectiva y puedo no tener el presupuesto para sustentarlo o prestarlo otra cosa importante es que en términos sanitarios los beneficios realmente concretos en salud se logran siempre como se denomina en el margen son beneficios incrementales nunca son a todo nada son pequeños cambios que logra la tecnología sobre los resultados clínicos que lograban tecnologías previas con lo cual hay que hablar de esta relación permanente entre la diferencia de costos para conseguir esa tecnología con las diferencias de efectos que producen para llevarlo a un nivel gráfico más comprensible esto sería un cuadrante de costo-efectividad plano de Drummond tenemos la efectividad en el plano horizontal y los costos en el plano vertical si una tecnología se ubica ahí yo tengo que hacer un cálculo de costo-efectividad entonces calculo el costo que va a ser más elevado cuando voy más para arriba y calculo los efectos que van a ser mayores cuando más hacia su derecha me iría y de ahí se sacan las pendientes para ver si un fármaco o un dispositivo tecnológico diagnóstico terapéutico es más costo-efectivo que otro para llevarlo al plano completo si tenemos acá los mayores costos y acá menores costos y si tenemos acá menos efectos y acá mayores efectos obviamente cualquier tecnología que caiga de acá al tener menores efectos lo tendría a descartarla porque tiene menos efectos terapéuticos voy a querer incluir en mi paquete de prestaciones las que sean verdaderamente más efectivas a esas les doy el knockout las que caen acá mayores efectos y menos costos les doy el ok acá es sencillo pero todas las nuevas tecnologías sanitarias caen en este área gris donde está la batalla permanente de la evaluación de costo-efectividad el mismo cuadrante que les mostré en la diapositiva anterior poniéndolo en términos de semáforo esto lo descartaríamos esto habría que evaluarlo de acuerdo al umbral que definamos o la pendiente de corte esto sería mucho más fácil o sería más costo-efectivo después que lo podamos pagar es otra cosa y acá obviamente deberíamos darle en este último cuadrante el ok definitivo toda nueva tecnología trata de llevar nadie investiga algo para tener menos efectos de lo que ya existe entonces la tecnología sanitaria avanza en ese sentido pero el problema es que se avanza en este sentido por lo general del área de la industria para mejorar su rentabilidad con menores efectos mientras que del lado del financiamiento empujamos para abajo para conseguir más resultados por menor cantidad de dinero invertido y dependiendo de donde caiga la tecnología acá diríamos que no acá diríamos que sí si tenemos dinero y acá le daríamos el ok de entrada estos son más o menos algunos de los aportes que también economía y la salud tiene que hacer a partir de las evaluaciones económicas y finalmente bueno está bien es costo-efectivo pero el dinero alcanza y este es el permanente balance que se hace debe estar incluido en cualquiera de los aún con la dificultad en el entorno inflacionario actual como tenemos en nuestro país de poder hacer simulaciones de escenario de presupuesto para dos o tres años hay que hacer el ejercicio no se puede terminar solamente con una evaluación de tecnología que determine costo-efectividad sino ver si realmente lo podemos cubrir y eso debe estimarse a nivel del impacto poblacional y sobre todo en este criterio del costo-efectividad si accedo a esto algo voy a tener que dejar de cubrir en este sentido desde la economía de la salud se busca en este lado en su izquierda maximizar la eficiencia es lo que nos hablan siempre los economistas se hacen evaluaciones económicas hay valores relativos entre una u otra prestación pero si es alcanzable puede llegar realmente a la población es otra cosa y acá es donde está la puja permanente con los gestores los que toman decisiones sobre el presupuesto que tienen que manejar barreras para implementación de este tipo de cosas en particular en nuestro país en mi humilde opinión primero es que hay escasa difusión y conocimiento quizá veo muchas caras nuevas muchas caras jóvenes es la primera vez que escuchan estos conceptos muchos de los que están acá ojalá no sea así pero igual no hay mucha difusión de este tipo de conocimientos y esto es lo que tiene para aportar la AES particularmente en nuestro país hay aparte esta fragmentación enorme tanto en el financiamiento del sistema como en la gestión con lo cual lograr acceso a prestaciones con equidad se hace muy complejo podemos creo hasta ser eficientes pero difícilmente lo podamos hacer con equidad la otra cuestión es que hay un contexto jurídico prestacional muy volátil que encima puede cambiar de jurisdicción a jurisdicción y vamos pasando como decía un profe en la maestría de la medicina basada en la evidencia a la medicina basada en la experiencia a la medicina basada en la sentencia si no tenemos este contexto jurídico que pueda apoyar y dar transparencia a este tipo de estudios vamos a seguir en problemas la otra cuestión es que no existe esta transparencia de costos entre sectores todo el mundo accede a precios de compra y no los quiere compartir porque disminuye o debilita su posición de negociación para negociaciones futuras debería haber un área como es en otros países transparencia o una cuestión pública de lista de costos tampoco existen validaciones de las medidas de utilidad acá no hay definiciones sobre cómo se define un cual y en la Argentina o un cual y para qué patología no existe ese tipo de estudios todavía transparentes o definidos en nuestro país la otra cosa el entorno inflacionario en el cual vivimos lo comenté recién cómo hacer un análisis de impacto presupuestario a 5 años cuando todos están mirando a octubre o no más ayer de diciembre y finalmente está esta brecha entre lo que se conoce o se puede generar de la academia con lo que finalmente se hace en la toma de decisiones son algunas de las cosas que veo como barreras en la aplicación actual de este nivel de conocimiento y algunas cuestiones para terminar mecanismos de innovación en cómo acceder al alto costo uno podrían ser los acuerdos de riesgo compartido hablamos de eso en la otra reunión de AES el año pasado en La Plata pero básicamente es tratar de dar esta respuesta a este dilema está el pagador que quiere pagar que quiere darle cobertura a su población y del otro lado está la industria que genera un dispositivo o un medicamento que no tiene la suficiente evidencia clínica y que tuvo un costo de desarrollo muy alto con lo cual no hay acuerdo entre el resultado clínico posible con el costo de acceso acá en este caso se sabe que como en toda actividad humana hay gente excelente gente más o menos y gente con la cual no hay que juntarse yo creo que a nivel de la gestión sanitaria lo más importante es justamente proteger a las personas que tienen excelentes resultados y trabajar con ellas y no hacer un beneficio general donde con la característica del free rider todos ganan sin mejorar la calidad de la atención de la gente que es lo que realmente depende de la gestión que uno hace finalmente este es el entorno en el cual se mueven la decisión en cuanto al alto costo en salud y esto trata de regularse con ciertos criterios para limitar la falla de mercado pero esto está incentivado por áreas de mercado que juegan una lógica de mercado absolutamente de hierro o sea se produce un nivel de tecnología y un incentivo para producción por inversión resultado un poco distinto a las lógicas como comentó Claudio como se comentó sobre todo en el manejo del recurso humano y la atención de salud que es algo un poco más complejo o que necesita ser regulado de alguna manera con lo cual el desafío creo que es esto cómo lograr este marco regulatorio con posibilidades reales de financiamiento responsablemente en este sentido en cuanto a las regulaciones y el acceso hay como una cadena evolutiva y múltiples modelos desde contención de costos ir por listas positivas hacer evaluaciones hacer acuerdos de riesgo compartido hacer acuerdos de utilización de fármacos con devolución y desarrollo de evidencia ver solamente las tecnologías de alto costo o ver todas las tecnologías se pueden hacer muchas cosas en el camino y desde el lado particular del acceso a medicamento las cuestiones históricas que hablaban sobre el impacto en los precios el uso racional o la calidad de las drogas tenían que ver por lo general con compras consolidadas algunas de estas cosas también las nombró Joseph hoy a la mañana o controles de precio o aumentar los copagos a la población habría que generar por ahí otros mecanismos de innovación en la regulación y la compra que tendría que ver con el incentivo hacia la utilización de genéricos prescribir las monitorizar perdón las prescripciones que quiere decir aplicar efectividad clínica que las prescripciones tengan una tutela y sigan un protocolo y una guía y hacer listas positivas donde se incluyen las cosas que realmente son verdaderamente útiles y cubren necesidades reales de la población y en cuanto al riesgo compartido para cerrar cuándo habilitarlo y cuándo no cuando llega una tecnología donde claramente esto no va a aportar nada no puedo decir no, esto este producto es malo el problema es cuando aparece algo promisorio y no probado es cómo lo podemos hacer realmente accesible a la población porque la idea en definitiva es tratar de hacer sinergias para lo que viene el alto costo llegó para quedarse el tema es cómo lo gestionamos y la idea no es no gastar sino gastar bien así de sencillo pero esto requiere acuerdos con todas las partes por un lado la industria que aporten este tipo de evidencias costo efectivo e impacto presupuestario transparentes el uso rentable de medicamentos que se hagan registros posteriores a la comercialización que no incentiven la prescripción off-label los financiadores que amplíen la perspectiva que no se sienten en la billetera solamente sino que vean otras maneras de evaluar lo que llega explicitar los criterios para pagar por las prestaciones que no haya demoras en los pagos evaluar también el uso actual de las cosas que parece que funcionen y en realidad son obsoletas para los actores del sistema de salud prestacionales incluir consideraciones económicas en las guías no solamente los protocolos y las guías de las asociaciones o sociedades científicas sino con algún perfil de costo efectividad que está faltando eso y la otra tratar de abogar por esta doble visión al momento de la toma de decisiones el paciente individual y el contexto de seguridad social o de función de sociedad y finalmente para el sistema sanitario generar estas alianzas que creo que son posibles y más que posibles absolutamente necesarias para concluir usar herramientas de economía de la salud para gestionar los altos costos hay que hacerlo en cada caso particular para cada tecnología corresponde pero llevar los datos académicos para la toma de decisiones necesita decisiones políticas y capacidad técnica para realizarlas parámetros estandarizados explícitos y transparentes de cómo se van a hacer estas evaluaciones y finalmente comprender y recordar que la tecnología es solamente lo que nos habla de la eficacia es un componente de todo el proceso de atención que no garantiza el resultado final de las intervenciones para terminar una frase de Eduardo Baleno porque en realidad todo esto parece complejo de lograr pero creo que está resumido en esta frase uno tiene que ir dando pasos y el horizonte sirve solamente para eso para caminar para terminar ¿qué pasó con Ulises? ¿llegó al final o no llegó a Itaca? ¿alguien sabe qué pasó? Ulises al final logró pasar pero ¿qué hizo? puso a sus seis marineros más enfermos que estaban más estropeados por la guerra los puso en la prueba del barco se acercó a la piedra el monstruo que tenía seis cabezas agarró a cada uno de los marineros y él siguió con lo cual pagó un costo ¿sí? pero la idea sería que nosotros afrontemos ese costo y no que alguien decida por nosotros sobre todo si estamos inmersos en la toma de decisiones en el ámbito de salud finalmente hay banderas acá de varios países de nuestra región para terminar estas son algunas de las maravillas de Argentina vayan a visitar pero tampoco se olviden de hacerse una pasadita por Santa Fe si tienen ganas muchísimas gracias gracias Santiago excelente presentación bueno yo creo que aquí surgen miles y miles de preguntas ayer Ginés en su presentación nos decía que habían medicamentos monoclonales que en algunas partes del mundo tenían salían un dólar su fabricación en otras partes del mundo se vendían a 10 y en países en su desarrollo como el nuestro hacia entonces la pregunta es primero ¿cómo puede intervenir el Estado a través de estos contratos de riesgos compartidos para bajar los costos sobre todo en lo que son los biogenéricos porque sabemos que hay muchos monoclonales que ya cayeron sus patentes bueno lo que comentan Noemí es absolutamente cierto una droga una molécula un dato reciente tras tu sumab el costo de producción no excede los 5 dólares pero comprarlo en Bolivia sale 4 mil dólares para que vean un poco la simetría entre costo de producción y precio de acceso son dos cosas distintas el costo y el precio hay muchas cosas para hacer sobre todo en lo que son medicamentos de alto costo y sobre todo en los biológicos uno puede hacer contención de precios uno puede hacer compras también en escala uno puede hacer compras comparadas con los precios de países vecinos o otra opción también si se quedan después de la tarde hemos hecho algún ejercicio sobre esto en la provincia de Santa Fe estimular la competencia interna a través de la producción pública de algunos de este tipo de medicamentos son algunas de las cosas que se pueden hacer pero que es una realidad que justamente imprime todo el tiempo un crecimiento exponencial en los gastos es cierto bueno dada la riqueza de este tema dejamos las preguntas para la audiencia si a ver bueno para Santiago yo soy médica trabajo con asociaciones de pacientes especialmente asociaciones de pacientes de enfermedades raras y quería preguntarte que opinas en la participación de asociaciones de pacientes en la mesa de negociación cuando hablo de asociaciones digo pacientes informados capacitados en ETS digamos en la evaluación de tecnología cuando se va a implementar cualquiera de estos tipos de tecnologías médicas ¿en qué enfermedad me dijiste en particular de que padre? trabajo con la federación somos 56 asociaciones de pacientes para mí lo nombré antes es fundamental la intervención de todos en la toma de decisiones hay sistemas de evaluación de tecnología sanitaria obviamente en otro tipo de contexto cultural en otras sociedades evolucionados quizá el paradigma de esto es el el NICE en Inglaterra ellos tienen toda una cuestión de derivación de las consultas para definir la costa de efectividad y las prestaciones a instituciones académicas por un mecanismo absolutamente transparente pero la opinión de los pacientes o de los ciudadanos en general no los pacientes afectados por la patología en particular se toma en cuenta en la decisión final en el armado de las guías pero nombraste una cosa que me parece muy importante sobre todo porque el tiempo es corto no el tiempo de la mesa sino el tiempo es corto en la toma de decisiones es que la gente que participa esté capacitada porque si no nos pasa como muchas veces que nos juntamos a hablar de cosas y que no terminamos definiendo no voy a decir nada no hay que usar ni el siempre ni el nunca menos cosas de las que deberíamos pero se requiere convocar a todos pero con una capacitación para no perder tiempo hacer más eficiente quizá ese recurso súper valioso que es el tiempo que uno tiene si yo en verdad quería hacer una reflexión y compartirla para que ustedes a ver si me podían dar una devolución me parece que nos faltan dos factores aquí uno es el tema de la justicia de nuestra justicia garantista y que a pesar de que el presidente de la corte suprema tiene escrito sobre esto la diferencia entre el derecho a la salud las prestaciones o servicios que son un derecho positivo y el primero es un derecho natural y el tema de la formación de nuestros profesionales es decir la universidad en este contexto Santiago mencionaste el tema que las guías o protocolos debían tener algo de evaluaciones económicas y yo diría debería ser parte de la currícula del médico hoy en día ya también este tema de las evaluaciones económicas digo hay acciones que se pueden y esta es la pregunta en los dos sentidos más allá de las que algunas hemos desarrollado algunos años atrás en la gestión de Quinez en el Ministerio de Salud con la justicia principalmente para que la evaluación de tecnología o el concepto del impacto económico y el tema de esto entre en la faz de la justicia y entre en la faz de la formación del profesional una para cada uno yo lo que puedo comentar es que Isalú hizo una investigación con un centro como primo del centro de derechos sanitarios y bioderechos que tenemos acá de Brasil fue el fundador de derechos sanitarios en América Latina y miramos 500 sentencias allá y 500 sentencias acá para ver en 3 departamentos judiciales en una serie histórica por qué se judicializaban los temas de cobertura y nosotros tenemos en los temas de cobertura siempre un prescriptor siempre un actor del sistema y ese actor del sistema en general es un actor que sabe si hay evidencia o no hay evidencia entonces la verdad que nosotros encontramos con sorpresa que bueno con sorpresa algunas cosas otras ya las sabíamos que quien judicializa no es un actor del sector público a diferencia de Brasil que son todos del sector público pero que compartimos el problema de la demanda inducida y que muchas de las prestaciones que se judicializan son precisamente esas prestaciones no son productos y que tiene que dar el mismo prescriptor y por otro lado que los jueces nunca en ninguno de los dos países indaga sobre el costo de ese producto es decir que lo indica ordena lo indica casi pues es un médico pero ordena sin hacer una evaluación sobre ese tema en Brasil el presidente de la corte suprema de Brasil dio una indicación para que se haga esa evaluación en los tribunales y no fue exitoso es decir dio la indicación a los jueces y no lo logró así que bueno es todo un tema porque cuando uno en la sede judicial introduce estos conceptos realmente hay un rechazo de la justicia porque considera que se está discutiendo realmente sobre recursos y no sobre beneficios en salud entonces hay que hacer todo un trabajo de abogacía insisto en Brasil la máxima autoridad de la corte brasilera lo entendió y no logró bajar la línea a los tribunales inferiores así que hay que hacer un trabajo muy fuerte yo entiendo que hay algunas instituciones que están haciendo este acercamiento de los jueces al sistema de salud hay que hacerlo mejor y hay que usar instancias como estas del derecho sanitario que empiezan a hablar de una noción de derecho colectivo de una noción diferente una dimensión diferente de los derechos que está más en línea con lo que Doral contó bien Marisa Marisa tenía una pregunta ah perdón perdón no chiquitito sobre lo que dijo Marines hay una parte que tiene que ver con la capacitación creo a mí me gusta mucho me llaman por ahí de lugares a contar sobre esto cada vez más de escuelas de medicina el ejemplo de la Universidad Católica de Córdoba Salvador acá otros lugares ir a dar una clase aunque sea una vez como a mí me hubiese gustado tener en mi currícula médica que alguien venga y me hable de esto y no enterarme después cuando cursé acá en mi salud de la maestría con Carlito con Arturo o sea sería muy bueno que se vayan con una idea mínima aunque no esté incluida en la currícula pero bueno lo real que las currículas siguen todavía fortaleciendo el modelo médico hegemónico donde la salud no tiene precio en realidad eso no se puede sostener más algo hay que hacer por lo menos aprovechar todos los espacios en los que uno pueda contar lo que hacemos en la UNL con las carreras aunque no sean de medicina conexas por el otro lado a nivel judicial también he sido convocado en algunos lugares para ir a contar a los jueces de esto porque muchas veces se habla no estás hablando de plata pero acá hay otro tema que a veces los jueces incluso consideran que es diferencia de precios unitarios entre una cosa y otra y en realidad para que una tecnología funcione hay que hablar de las verdaderas probabilidades de riesgo de fallo o probabilidades de efecto beneficioso con lo cual hay que considerar otras cuestiones que son costos incrementales y la droga no sale eso sino que hasta conseguir que el primer paciente se mejore que quizás no es ese que estamos viendo ahí hay que invertir mucho más desde el financiamiento que lo que ahí se propone por eso son cosas igual en la provincia de Santa Fe desde la hora social provincial que era el trabajo previo que lo tenía se ha podido cambiar un poco el discurso antes de decidir en muchos casos no en todos los jueces nos llaman para conversar y que hablemos de esto antes ¿sí? esto se puede hacer y hay que hacerlo hay que integrar hay que integrar esa parte también bueno ahora sí Marisa gracias a los dos panelistas un placer realmente en particular Santiago la frase de Galeano llegó porque creo que nos representa muchos como latinoamericanos y recordarlo en particular este año es como también muy emotivo bueno una breve experiencia de lo que nos está sucediendo en Uruguay y una consulta el Fondo Nacional de Recursos tú lo conoces muy bien y bueno y varios de los compañeros de acá efectivamente hace a través del financiamiento público los estudios de creo que muy rigurosos un excelente staff técnico rigurosos de todas las etapas que tú planteaste hasta llegar incluso al impacto presupuestal con base populacional de manera de poder hacer las proyecciones presupuestales por lo menos para cada periodo del gobierno o sea para 5 años creo que está bastante bien pero el tema es que esos protocolos que son muy estrictos cada vez hay más situaciones en las cuales se requieren se demandan extender el uso ya que por ejemplo los MAC están disponibles y financiados para otras indicaciones en las cuales están en etapa experimental e incluso se puede afirmar rotundamente que en ningún país de los mayores ingresos están ni siquiera en sus listas ¿no? hace muy poquito titulares de la prensa bueno nuestro presidente es oncólogo este digo autorizó financiación pública de un medicamento que está protocolizado para que guiado por otro oncólogo se supervisara un tratamiento de un niño obviamente hubo toda una movilización social presión de los gremios bueno se autorizó financiación pública para ese caso bueno eso como contexto y digo como un ejemplo más de lo que planteaste en forma estupenda quisiera si podés profundizar un poquitito más porque es uno de los temas que para nuestro país por lo menos es importante lo nombró Figueras ese 40% de que lo que hacemos no tiene evaluación de costo efectivo etcétera etcétera ahora son consideradas prácticas habituales para todos los actores para los clínicos para el equipo de salud para el usuario nosotros tenemos un plan integral de la salud ustedes tienen el PMO están dentro de esos listados que la gente conoce ¿cómo sacás me entendés? o sea del punto de vista concreto del proceso de toma de decisión y esa excelente imagen que pusiste ¿cuál es la experiencia o qué podés comentarnos en relación a eso? porque no lo veo en Uruguay por eso te lo pido es más aún así yo tengo una envidia una sana envidia por Uruguay porque son un país de 3 millones y medio un poquito más habitantes la misma cantidad de habitantes en la provincia de Santa Fe y ya tienen una organización con una agencia de evaluación de tecnología que hace este tipo de cosas pero es muy importante lo que vos decís y se asienta en esto que todos han nombrado primero tiene que haber mucho más gente que trabaje en esto yo creo que si no han llegado a limpiar ese 40% de prestaciones que no sirven más es porque hay una inercia clínica donde se siguen haciendo las cosas que no funcionan yo a los que son médicos de acá les pregunto qué hay que hacer con la úlcera de córnea todos van a decir que lo primero que hay que hacer aparte de poner antibióticos lo que sé es ponerle un parche en el loco al paciente eso no tiene ninguna evidencia de que mejore la curación o no y cosas que tienen una enorme evidencia y un enorme impacto poblacional como la prevención secundaria en cardiopatía isquémica nadie indica una aspirina de 50 miligramos a un paciente pos infarto no solamente acá sino en grandes países donde eso reduciría enormemente las ineficiencias en el gasto de los sistemas creo que si tiene que haber un grupo de gente no solamente que evalúe lo que llega aunque eso es lo que más presión tiene porque viene con costo sino que para poder financiar lo que llega de manera razonable hay que sacar lo que se hace mal ese 40% tiene que haber o sea y la otra cosa que estas son herramientas que permiten hacer informaciones la toma de decisión final depende de algunos componentes como el político que vos nombraste pero todas las tecnologías pueden ser verdad hoy pero pueden ser obsoletas dentro de un año con lo cual hay que revisar permanentemente pero para hacer todos esos procesos lectura, revisión ni hablar si uno pone el componente económico se necesita mucha gente formada en mecanismos independientes y explícitos para los cuales obviamente se requiere algo que también nombró Joseph primero misión y visión o sea alguien que diga vamos para allá después alguien que sostenga el esfuerzo con liderazgo y finalmente que tenga la capacidad política para aunar los criterios y no quedarse en el camino pero esas serían desde la experiencia personal ustedes tienen un sistema implementado más si uno se pone a ver medicamento alto costo en el fondo nacional de recursos creo que no excede entre prestaciones y medicamentos 25 especialidades o prestaciones en la Argentina hay más de 270 que están incluidas en PMO ese es el problema más las que vienen cuando uno ve otro país por ejemplo Colombia están en 40 Brasil y largan en un contexto totalmente distinto al que tenemos en Argentina no somos ejemplos para decir que hay que hacer más preguntas que respuestas bueno vamos a dejar otra pregunta pendiente al fin salió el tema de la agencia de evaluación de tecnología que es una larga deuda que tenemos porque ya fue planteado en el plan federal de salud y no lo pudimos llevar adelante entonces vemos que la agencia de tecnología es fundamental para darnos un marco legal para poder decir que medicamentos se autorizan y que medicamentos no se autorizan porque si no los profesionales no tienen el marco jurídico que avale su decisión entonces la pregunta que te haría es desde tu experiencia por ser de una provincia de la Argentina y por pertenecer a un país federal como el nuestro considerás que una agencia federal una agencia de evaluación de tecnología tiene que ser nacional federal local provincial o institucional déjele algo a Claudia bueno el tema para el próximo congreso chicos no 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 respondo chiquitito la experiencia que voy a ver Argentina perdió me parece pasos que se podrían haber dado a partir del 2002 cuando tuvimos lo que tuvimos nos replanteó el sistema de salud muchas cosas podrían haber hecho hoy vengo del congreso de eSport en Chile donde veo otros países en Latinoamérica que han definido sus agencias de evaluación de tecnología tienen una agencia que regula la entrada o no para comercializar o no un medicamento una tecnología que sería nuestro ANMAT pero tienen entidades independientes que generan el fondo para bancar el alto costo pero también para hacer evaluación independiente haciendo intervenir universidades o sea hemos perdido mucho camino muchos casilleros en esto creo que hay que hacerlo creo que se puede hacer una agencia nacional nosotros tenemos un modelo chiquitito de una agencia provincial también que obviamente requiere aunar cuestiones políticas que interactúa mucho con esto que nombraba también Marinés de contemplar la parte jurídica pero pero sí creo que es una necesidad del país es una necesidad que sea posible hacerlo depende de todos bueno excelentes expositores gracias por el tiempo gracias por los asistentes por quedarse hasta la tarde vamos por presentar a la mesa y creo que este va para gracias